Ay, 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 corazón no te desesperes Ay, 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 corazón no te desesperes Si es tan fuerte el tic-tac, tic-tac, ha de ser por otros quereres Si es tan fuerte el tic-tac, tic-tac, ha de ser por otros quereres A que gocen ahí en Manta, José Noor, con toda su gente bailadora La violencia de tus latidos, la violencia de tus latidos Van abriendo en mí una herida Herida que ha de quitarme, herida que ha de quitarme la vida Música La violencia de tus latidos, la violencia de tus latidos Van abriendo en mí una herida Herida que ha de quitarme, herida que ha de quitarme la vida Para ti, Juan Lujo, querido Un saludo de parte de tu hijo, Gerardo Purcachi Y para toda mi gente de la provincia de Bolívar Que gocen, que bailen bien bonito Bueno, y esta vez llegamos para toda mi gente en Manaví Que gustan de esta música, la música ecuatoriana Con cariño, de esta orquesta Volviendo con fuerza, Gerardo y su clave Música Ay, ay, ay Ecuatoriamente alegre, ¿no? Me juraste amor quererme Con besitos de pasión Pero enseguida sembraste Sentimiento y gran dolor Hoy muy caro estoy pagando La locura de este amor Y muy caro estoy pagando La locura de este amor Yo he querido olvidarte Pero estoy atado a ti Y mientras más pasa el tiempo Te amo con más frenesí Y muy caro estoy pagando La locura de este amor Y muy caro estoy pagando La locura de este amor Víctor Olivares Víctor Olivares y familia Para que gocen, que bailen Allí en Montalvo Bota mi gente bailadora Maurita Bustamante Para ti esta canción Y muy caro estoy pagando Y muy caro estoy pagando La locura de este amor Y muy caro estoy pagando La locura de este amor Volviendo con fuerza ¡Guerdas de su clave! ¡Guerdas de su clave! ¡Gracias!